Música 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 Hoy me amo el escudo, el cerebro de Yuriegui Jesús Cristo come el perdón de salvación La iglesia de gente, día y noche oclamada Ellos y estos hermanos, mi alma estoy salvada Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios A tu pan de orellara O a este, te traíme Pero emí mires a peba O le haí fuerte la ale Tengo un gore merece Pura gay y pura beba O le haga y pa yo creí Va tú y se y te nembura y tú Deseo Marangatú Sea vehículo O hay juu Música 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 Música